Sobre la sentencia de la justicia nacional en el caso Freises, no sé si usted tiene alguna opinión al respecto. No he leído y ahora te pido mil disculpas pero me están esperando en la legislatura, así que... ¿Usted cree que es pertinente que el gobernador le pida la renuncia? A ver, no he leído nada, no he hablado nada del tema y bueno, me parece a mí que si no he leído nada, no he estado en el tema, me parece que lo mejor es no opinar por el momento.